El mito del más tarde Da la impresión que existe un lugar físico al cual enviamos las cosas que haremos más tarde. Un espacio que debería llamarse Mastardelandia o la tierra de los más tardes. Hacemos uso del término más tarde con una frecuencia inusitada. El más tarde no tiene límite aparente. Una persona que dice más tarde lo haré, jamás miente, pues el más tarde siempre existe, es continuo e indefinido, es apaciguador de tensiones y la manera más sencilla de engañarnos. El más tarde es una manera de eludir los compromisos. El no comprometerse parece ser que es una enfermedad de nuestros días cuya raíz es la falta de metas y objetivos específicos. Cuando no se sabe a dónde se va, todo puede esperarse. A principios de los 50's Albert Einstein afirmaba La perfección de medios y la difusión de fines son, en mi parecer, lo que caracteriza nuestra era. En el fondo hablaba de mediocridad, de desorientación, precisamente por esa difusión de los fines. Enviar las cosas al más tarde significa comprometer el futuro y el cúmulo de oportunidades que pueda traer. En México las frases tan trilladas como mañana te hablo, luego nos vemos, luego te pago, son formas de enviar cosas al más tarde y una manera sencilla de no comprometerse. El principio, elige qué hacer y hazlo, y qué no hacer y no lo hagas, es el comienzo del compromiso, es valorar el tiempo futuro y abrirse a las nuevas oportunidades. El más tarde, tarde o temprano, cobra factura. Al más tarde se opone el comprometido, hoy y ahora, que lleva a valorar el tiempo en su verdadera dimensión, que enfoca en los objetivos que valen la pena, que orienta, que imprime dinámica a la vida y que en el fondo enfrenta al ser humano con el compromiso. Témele al hombre que no se compromete, pues es un ser adormecido y que en su soporte puede adormecer. ¿De qué tamaño está el costal de más tardes? ¿No crees que es un peso demasiado difícil de cargar? ¿Hasta qué punto la somnolencia que produce el más tarde está impidiendo que se disfrute de la vida y de sus oportunidades? Más tarde estudio, más tarde te atiendo, más tarde te escucho, más tarde te ayudo, etc. Son frases que engañan, puesto que cuando alguien reclama, por ejemplo, dijiste que más tarde me ayudarías, siempre se le puede decir. Todavía no es el más tarde. El más tarde es también engañoso, pues caben muchas cosas en este. Pero, el más tarde tiene un límite y no se sabe dónde está. Es cuando se enfrenta a esa realidad que se llama no más tardes y que no se sabe cuándo se presentará. En pocas palabras, ten cuidado, no sea demasiado tarde.